cuál tiene esto blanquito es ácido ayer como chamoy verdad como chamoy como chamoy pero muy concentrado ya llegamos ya salimos al otro lado mira acá es donde están las otras cabañas porque ya está la carretera no ya llegamos no ya llegamos al otro lado podemos nos vamos a ir por ahí mira subir no 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 por ahí venimos por ahí yo creo que por ahí esta ya este ya marca ya marca porque el otro se me hacía muy poquito por el camino este para salir allá porque de qué y e cove 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 no dicen que no respondes Nunca las había visto, qué bonitos están. Pero esos son riquísimos, pero con azúquita. Y a ver que había pulseras de ahí abajo. ¿Nunca las había visto? No, nunca las había visto. De jengibre. Hay amarillos. No, gracias. Hay amarillos de estos. Ah, sí, compré. ¿Son parafías, Salud? ¿Ese cayó? No, esto. ¿Cuáles son parafías? Son bombones. Son de Pascua. En la época de Pascua los sacan. Son bombones, tan ricos. ¿De repente me ando a ver? ¿Y ese niño tan bonito? ¿Y cómo no? Lo traen a fuerza, el pobre. Me da poquito. ¿Está bien rico? ¿Y cuál quieres? ¿Está bien rico? Hasta mucho que no comía de estos pollitos. ¿Y nunca las había visto? No, nunca, nunca. Mira, aquí hay de estos y hay galletas de jengibre. Está bien buena galleta. ¿Dónde compras? Te vas a comprar la caja de galletas de jengibre. ¿Una? ¿Y no está caducada? No, está mandada con tu celular. Ah, mira los pollitos. Son bombones. No te vas a caer para allá porque nunca los respetan. A esos me gustan mucho. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. ¿Cuál? Los patitos están ricos. Como ahorita sí sé más. Se ocupa mucha azúcar. Pero. ¿Pues no? ¿Cómo metelo? Dale, dale. ¿Tiene esa revela? Agárralo. Yo ni me vi la cara. No. Guarden la bolsita, no la tienen. Suelos. Paquito. Yo ni vi la cara. Me voy a ver mi cara a la carretera. ¿De qué pasa? Me voy a ver mi cara a la carretera. ¿De qué pasa? Ya donde está la el... ¿Cómo se llama? Ahí está la... ¿De qué pasa? Pueblo.